11. Confío que todos nosotros, al escuchar lo que escucharemos esta noche de la Palabra de Dios, formaremos nuestro futuro evangelismo y testimonio del Evangelio alrededor de estas verdades. Si pudiera titular lo que quiero decirles esta noche, lo llamaría Honestidad del Evangelio. Honestidad evangélica o del Evangelio. Y al decir esto, estoy reconociendo que creo que hay deshonestidad en la predicación del mensaje completo del Evangelio. Así que quiero que hablemos de la honestidad del Evangelio. El ministerio del Evangelio, el evangelismo, exige honestidad. Exige que le digamos a los pecadores toda la verdad. No parte de ella, sino toda. Y este tipo de honestidad del Evangelio es el único ministerio aceptable en lo que respecta a nuestro Señor. Cualquier cosa menos que esto se queda corto de nuestro llamado. Y la verdad es, honestamente, que el Evangelio es tanto glorioso como peligroso. Es eternamente enriquecedor. El Evangelio tiene el poder de agravar las alegrías eternamente y de agravar las penas eternamente. El Evangelio aumentará el puro placer para siempre o aumentará el dolor puro para siempre. Después de escuchar el Evangelio, con una medida de comprensión, ningún pecador es el mismo. No es en el tiempo y ciertamente no lo es en la eternidad. Ser expuesto al Evangelio hace mejores o peores a los pecadores. No los deja iguales. Nadie que entienda el Evangelio y sus demandas y sus órdenes o sus mandatos permanece igual en el tiempo o en la eternidad. Esta verdad nos la expone el apóstol Pablo en Segunda de Corintios, capítulo 2. Dice en el versículo 14, Pero gracias a Dios, que en Cristo siempre nos lleva en triunfo, y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento. Porque fragante aroma de Cristo somos para Dios entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para unos, olor de muerte para muerte. Y para otros, olor de vida para vida. En otras palabras, la predicación del Evangelio agrava la muerte tal como agrava la vida. Nadie queda igual. En el libro de Hebreos, las palabras familiares del capítulo 10, que todos conocemos muy bien. Porque si continuamos pecando deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio. Rechaza el Evangelio, sigue pecando voluntariamente, después de recibir el conocimiento de la verdad del Evangelio. Y lo que debes esperar es un aterrador juicio. Y la furia de un fuego que consumirá a los adversarios. Todo aquel que viola la ley de Moisés, muere sin misericordia por el testimonio de dos o tres testigos. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto, por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Si has oído el Evangelio y lo rechazas, tendrás un castigo más severo. Así que el Evangelio no deja a nadie igual. O quedas mejor o peor. Pero no eres igual. Nuestro Señor aborda esto en Mateo capítulo 11. Así que permítanme pedirles que busquen en su Biblia capítulo 11 de Mateo. Y quiero que sigamos su pensamiento comenzando en el versículo 15. Mateo 11.15 El que tiene oídos, que oiga. Este es un llamado para escuchar. Es un llamado para estar alerta. No es el único lugar donde se hace este llamado. Capítulo 13, que tenga oídos, que oiga. Versículo 9. Capítulo 13. Versículo 43. El que tenga oídos, que oiga. Y aparece muchas veces, como recordaremos en Apocalipsis capítulo 2 y 3. Es un llamado a la seriedad de lo que se va a decir. Y si somos aquellos que predican el Evangelio y somos los responsables de llevar a la gente de las naciones a Cristo. Necesitamos saber lo que nuestro Señor espera de nosotros al entrar, comenzar esta tarea. Escuchen esto, lo que está diciendo el Señor. Ahora nuestro Señor era un misionero. El misionero consumado. Tenía un corazón para los perdidos. Lloraba por ellos. Les trajo la verdad. Les ofreció el Evangelio de la salvación. Lo hizo con amor, con pasión, tenura y bondad. Les dijo que creyeran las Escrituras. Les dijo que creyeran a los profetas. Les dijo que creyeran a Juan el Bautista. Que había dicho de él, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y les dijo que le creyeran a él. No solo el Antiguo Testamento. No solo los profetas. No solo Juan el Bautista. sino que creyeran sus palabras sobre sí mismo. Los 10 capítulos anteriores de Mateo proporcionan una revelación que nos dice claramente quién era él. El Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías, el Rey, el único Salvador, el único Redentor. Los 10 capítulos son presentados por Mateo bajo la inspiración del Espíritu Santo para dejar claro quién es Jesucristo. Y hay un crescendo al final de ese décimo capítulo. Donde dice, debe recibirme. Versículo 32 de capítulo 10. Después, el que me confiesa delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Después de 10 capítulos de revelación sobre su identidad, pide una confesión abierta como la que hemos oído esta noche en el bautismo. Luego advierte, cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre. Y expone la realidad de que hay un precio a pagar por esto. Porque habrá división en la familia. No vino a traer paz, sino espada. A poner a un hombre contra su padre, a una hija contra su madre, a una nuera contra su suegra. Y los enemigos de un hombre serán los de su misma casa. Y luego dijo, el que ama a un padre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que ha encontrado su vida, la perderá. Y el que ha perdido su vida, la encontrará por mi causa. Así que, este es el llamado al final de 10 capítulos para abrazarlo, para aceptarlo, aunque te cueste todo. Todas tus relaciones y toda tu vida. Al entrar en los capítulos 11 y 12, hemos registrado las respuestas a estos 10 capítulos iniciales. Veremos, si leyéramos los capítulos 11 y 12, incluso el capítulo 13, que hubieron un número de respuestas. En la primera parte del capítulo 11, una respuesta a la duda. Otra respuesta en la primera parte del capítulo 11, es la confusión o perplejidad. Y cuando uno entra en capítulo 12, encontramos que hay algunas otras respuestas. Asombro superficial. Una especie de fascinación por los milagros. Después de rechazo. Que progresa incluso a la blasfemia. Pero en nuestro pasaje, pensando en el versículo 16, encontramos la forma más común de incredulidad. Supongo que podríamos resumirlo diciendo que es una especie de desinterés cínico. O indiferencia. Después de todo lo que se ha revelado sobre nuestro Señor. Todo lo que Él mismo puso en exhibición para el pueblo de Israel. Hubieron dudas. Hubo perplejidad. Asombro. Fascinación. Pero al final esa nación lo rechazó. Y lo blasfemó. Y llamó por su muerte. Pero para la mayoría de la gente, no había esa clase de odio, blasfemo y vicioso hacia Jesús que se manifestó en Jerusalén cuando fue llevado a la cruz. La forma más común de incredulidad es solo el desinterés, indiferencia. Y nuestro Señor lo deja claro empezando en el versículo 16. La forma tradicional rabínica habla en figuras literarias. Pero ¿con qué compararé a esta generación? Esta es la forma más común de enseñanza rabínica. La forma más común de enseñanza en toda la literatura judía. Metáfora, símil, ilustración, figura retórica. En este caso podríamos incluso llamarlo una parábola. Y así nuestro Señor se inventa una historia, como lo hizo tantas veces. ¿Con qué compararé esta generación? ¿Qué es lo que mejor describe a esta generación? Bueno, dice, semejante a los muchachos que se sientan en las plazas. Que dan voces a los otros y dicen, os tocamos la flauta y no bailasteis. Entonamos endechas o una canción fúnebre y no os lamentasteis. Dice, esta generación es como los niños. Niños que andan por el mercado abierto. Esa sería una plaza en el centro de cada pequeño pueblo y ciudad. Donde se vendían varias mercancías en momentos habituales durante la semana. Pero durante el resto del tiempo era como el parque de la ciudad. Y era el lugar de juego conveniente para niños del vecindario. Es el ágora, como un parque público abierto a todo el mundo cuando está desocupado. Y Jesús ve en este espacio abierto a niños pequeños jugando. Y los juegos de los niños inevitablemente reflejan los juegos de los adultos. ¿No es así? O eventos de adultos o eventos sociales significativos de adultos. Así que los niños están jugando juegos realmente diseñados para seguir los dos eventos más dramáticos de toda la vida social. Un funeral y una boda. Los niños están jugando al funeral. Y están jugando a la boda. ¿Alguien es el cadáver? ¿Alguien hace el papel de los dolientes? Algunas personas pueden ser los portadores del cuerpo. Tal vez hay algunos que lloran y están jugando al funeral. Y también están jugando a la boda. Alguien es la novia, alguien es el novio, alguien es el padrino y la dama de honor. Y todos tienen un papel para desempeñar. La boda es un juego alegre. Así que leemos que os tocamos la flauta. Y no bailasteis. El juego de la boda requería una flauta. Un instrumento musical por la alegría y requería bailar. También jugaron el juego del funeral. Y eso requería un canto de luto. Pero no siguieron eso. No se lamentaron. En ambos casos lo que vemos es una obstinada indiferencia. Por cierto, esta es la única referencia bíblica a juegos de niños. Pero esto es para ilustrar esa perversidad obstinada de la naturaleza pecaminosa humana. No es que sean hostiles. No es que sean viciosos. Es que no quieren jugar. ¿Y cómo está aplicando esto? Versículos 18 y 19. Estos son niños malhumorados. Jesús vino en forma de boda. Juan vino en forma de funeral. Piensa en eso en versículo 18. Juan no comía ni bebía. No tenía prácticamente ninguna interacción con la sociedad. Sabemos lo que lo caracterizó. Puedes volver al capítulo 3 y leerlo. Comía langostas y miel silvestre. Y vivía en medio de la nada, en el desierto. Sin vida social, aislado. Y su mensaje era el arrepentimiento. Era un mensaje del día de juicio final. Arrepiéntanse o mueran. Dice cosas como, ¿Quién os advirtió huir de la ira venidera? Y nuestro Señor dijo, ¿No querías entrar en el juego de Juan? ¿No querías ser parte de eso? Más bien dijiste sobre él. Tiene un demonio. Está poseído por un demonio. Está trastornado. Es un caso mental. Así que en el lugar del arrepentimiento, había burla. Por otro lado, Jesús era todo lo contrario. No vivía en el desierto. Iba de pueblo en pueblo. Pasó toda su infancia, hasta que se hizo adulto y comenzó su ministerio público en el pueblo de Nazaret. Sentado a la mesa todos los días de su vida con su familia y su comunidad. Lo encontramos comiendo muchas veces en muchos lugares, con muchos grupos distintos de personas. Está en medio de todo. Porque es un momento de gozo. Su mensaje da una nota de arrepentimiento, pero es mucho más sobre el Mesías está aquí. Es un tiempo de gozo. Vuelve dos capítulos al capítulo 9, versículo 14. Dice, Los discípulos de Juan, el cual está en modo de funeral, vienen a los discípulos de Jesús y a Jesús y preguntan, ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos, pero tus discípulos no ayunan? Si su mensaje es constantemente de arrepentimiento o de condena, está en un modo triste y el ayuno corresponde con eso. Jesús respondió en el versículo 15, ¿Acaso los asistentes del novio pueden estar de luto mientras el novio está con ellos? Pero vendrán días en que el novio les será arrebatado y entonces ayunarán. Este es el momento de la boda, es el tiempo de la celebración, es el momento para la vida y el gozo. ¿Pero qué dijeron de él? Versículo 19 Dijeron, He aquí un hombre glotón y un borracho, amigo de recaudadores de impuestos y pecadores. ¿Rechazaron a Juan el Bautista y su mensaje de arrepentimiento? ¿Rechazaron a Jesús y su mensaje de salvación del reino? ¿Rechazaron el arrepentimiento y rechazaron la fe en el Hijo de Dios? Así que básicamente hacen lo que los pecadores siempre hacen. Crean una excusa para su indiferencia, para su timidez. Una excusa que los justifica. Son demasiado justos para rebajarse, para comprar el mensaje de Juan el Bautista. Él está poseído por el diablo. Y también son demasiado justos para escuchar a este hombre llamado Jesús porque él es un pecador, es un glotón y un borracho y un amigo de recaudadores de impuestos y pecadores. Este es un tipo de respuesta común de respuesta común a Jesús. No, él no está a la altura de mis normas, mis expectativas. La respuesta inmediata de nuestro Señor es axiomática, es obvia, es una realidad evidente. Él dice al final del versículo 19, la sabiduría se justifica por sus hechos. O como dice en Lucas 7, 35, la sabiduría es justificada por todos sus hijos. ¿Qué significa eso? Lo que significa es que la verdadera sabiduría se mostrará en lo que produce. La sabiduría humana corrupta produce hechos corruptos como las falsas acusaciones del pueblo contra Juan y Jesús. Pero por el otro lado, la verdadera sabiduría de lo alto, la sabiduría que Juan predicaba y que Jesús predicaba, produce personas justas que se arrepienten y creen. Y la sabiduría es así reivindicada. Capítulo 3 de Santiago, esto se expone con un poco más detalle en el versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre? Si sois verdaderamente sabios y habéis recibido la sabiduría, esta se mostrará en vuestras obras. Pero si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía, y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. La sabiduría se muestra en sus hijos. Los hijos son virtudes. La sabiduría se muestra en las obras, en acciones virtuosas. La sabiduría divina será reivindicada. El veredicto final sobre el Evangelio, escucha, el veredicto final sobre el Evangelio no se hace por sus rechazados. El veredicto final sobre el Evangelio es hecho por aquellos que lo reciben y comprueban su veracidad en su arrepentimiento, en su fe, y en el fruto de esas cosas. Los pecadores no arrepentidos e incrédulos que se enorgullecen de serlo crean razones para rechazo. Incluso se burlan del Evangelio como los niños gruñones que no se unen al juego. Ahora, cuando ese mensaje es rechazado, cuando ese mensaje se rechaza, como es en la mayoría de los casos, todos sabemos eso, ¿qué hizo nuestro Señor? Cuando el mensaje de arrepentimiento y fe fue rechazado, ¿qué hizo? ¿Fue decepcionante para Él? ¿Cómo lo manejó? Les diré lo que no hizo, no cambió el mensaje ni tampoco cambió su método. Sencillamente pronunció un juicio devastador. De hecho, hay un punto de inflexión de significancia en este mismo incidente. Se ha trazado una línea. Hay una división grande en el ministerio de Jesús en este punto. Desde el principio del Evangelio de Mateo hasta el versículo 19 ha habido gentileza, tenura y compasión pero a partir del versículo 20 todo cambia. Entonces comenzó a increpar. Esto se requiere por la honestidad del Evangelio. Este mismo incidente lanza un nuevo enfoque, una gran división, una nueva dirección en el ministerio de nuestro Señor. Entonces comenzó a increpar. Algunos lo traducirían denunciar o reproche. Es un término muy, muy fuerte para la ira sagrada que conlleva juicio. aquí aquí es aquí es donde esa compasión que estamos tan acostumbrados a ver es reemplazada por la furia. Y el objetivo comenzó a increpar a las ciudades en las que había hecho la mayoría de sus milagros. Las ciudades en las que se hicieron la mayoría de sus dunamis o de sus actos de poder. No es los edificios o las instituciones de las ciudades es la gente. Así que esta es una denuncia divina de la gente que fueron expuestos a él y a su poder. Porque el versículo 20 dice no se habían arrepentido porque no se habían arrepintieron y obviamente no creyeron. a quien mucho se le da mucho será requerido. La cantidad de exposición al Señor y al Evangelio a la verdad divina agrava su culpa. Aumenta su culpa. Es lo que estaba diciendo antes. Nadie se queda igual. Si rechazas el Evangelio la culpa se agrava. El castigo se intensifica. Y si rechazas continuamente al Salvador y al Evangelio día tras día tras día tras mes tras mes la grabación es exponencial. Cuanto mayor sea la exposición al Evangelio mayor será el conocimiento de la realidad de Cristo y sus palabras y obras mayor será entonces la culpa y mayor será el castigo. Así que leemos en versículo 21 hay de ti Corazín esa es la palabra para condenación maldición ira hay de ti Betsaida dos ciudades cuyos habitantes habían sido expuestos al Evangelio habían sido expuestos al Evangelio vez tras vez tras vez las palabras de nuestro señor aquí deberían haberlos aterrorizado de la misma manera que las palabras de Jonás aterrorizaron a Nínive para que toda la ciudad se arrepintiera pero esta gente no se arrepiente y así se pronuncia la condena sobre ellos hay de ti Corazín hay de ti Betsaida porque si los milagros que se hicieron en vosotras se hubieran hecho en tiro y en licio y ceniza por eso os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para tiro y sidón que para vosotras pronuncia maldiciones sobre Corazín a unos tres kilómetros al norte de Capernaum hoy en día está extinto pronuncia una maldición sobre Betsaida también un poco al noroeste de Capernaum el hogar de Felipe Andrés y Pedro esta zona es Galilea esta zona está muy cerca de Capernaum que para gran parte del ministerio Galileo de nuestro Señor era la base de operaciones vieron muchos milagros Juan al final de su evangelio en el capítulo 20 y otra vez en el 21 versículo 25 dice que él hizo tantos milagros que ni siquiera pudieron escribirlos todos estos son populaciones de gente de alto favor altamente favorecidas en ese sentido y nuestro Señor dice si los milagros que vieron hubieron ocurrido en tiro y sidón se habrían arrepentido hace mucho tiempo en silicio y cenizas el silicio y cenizas son símbolos de la humillación y la pena y el lamento y el arrepentimiento corazín y betzaida deben ser juzgadas más severamente por su mayor exposición al hijo de dios el privilegio conlleva responsabilidad el aumento de los privilegios conlleva una mayor responsabilidad lo que estaba sucediendo en corazín y betzaida era que el mensaje de cristo estaba produciendo muerte a muerte a muerte agravando los grados de castigo en el infierno por eso el versículo 22 dice será más tolerable el castigo para tiro y sidón que para vosotras tiro y sidón nunca oyeron el evangelio se podría pensar que estas dos ciudades escucharon el evangelio eso fue una ventaja no todo lo contrario todo lo contrario tiro y sidón eran idólatras llenas de adoración a baal inmoralidad maldad orgullo eran dignos del juicio y la condenación y llegó puedes leer de eso en ezequiel 26 a 28 isaías 23 y profetas como amos joel y jeremías pronunciaron juicio sobre esas dos ciudades costeras tiro y sidón no habían sido totalmente destruidas porque mateo 15 21 dice que jesús las visitó pero nuestro señor dice si los milagros que se hicieron en corazín y betsaida se hubieran hecho allí se habrían arrepentido así que corazín y betsaida a las que se les concedió mucho más privilegio por su rechazo recibieron mucho más castigo y es decir que hay grados de castigo en el infierno luego en versículo 23 y 24 añade una segunda ilustración y tú capernaum acaso serás elevada hasta los cielos hasta el Hades descenderás o el infierno en este caso porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma esta hubiera permanecido hasta hoy sin embargo os digo que en el día de juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti que es peor ser un sodomita tratar de violar ángeles o ser un judío religioso en capernaum que rechaza a Jesucristo el infierno es más caliente para el judío religioso que rechazó a Jesucristo que para un sodomita que trató de violar ángeles porque el juicio está conectado con la cantidad de revelación que ha recibido capernaum superó a Corazín y Bethsaida en ese privilegio se hicieron más milagros de nuestro señor en capernaum aunque en esas otras dos ciudades sodoma superó a tiro y sidón en maldad tiro y sidón eran malvadas pero aún hoy siguen existiendo o restos de ellas estaban presentes en los tiempos de nuestro señor no es así con sodoma dios enterró a sodoma bajo fuego y azufre por su perversión homosexual en el juicio será peor para la gente de capernaum que vio a jesús escuchó a jesús presenció los milagros y lo rechazó que para los habitantes de sodoma esta es la honestidad del evangelio esto no es de lo que habla la gente incluso los cristianos cuando presentan a cristo evitan eso pero es honestidad del evangelio de cuanto más severo castigo se considerará digno al que pisotee la sangre del pacto el que rechace la cruz no hay evidencia de que estos pueblos hayan ridiculizado a jesús solo fueron impenitentes solo eran incrédulos eran indiferentes si claro estaban asombrados por sus enseñanzas asombrados por sus milagros estaban impresionados por sus obras y sus palabras eran religiosos respetables santurrones pero impasibles la gente respetable gente religiosa respetable expuesta a la verdad de jesucristo y al evangelio recibirá el castigo más severo en el infierno es la honestidad del evangelio será peor para ellos que los sodomitas así así que la honestidad evangélica está a este punto exige una advertencia convincente no es así exige una advertencia convincente si exige una súplica compasiva y la súplica compasiva estaba ahí en los versículos 16 a 19 y la advertencia convincente estaba ahí en versículos 20 a 24 pero hay algo más que viene a continuación en la honestidad del evangelio también 2 2 2 2 2 2 2 3 Gracias por ver el video 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 ¿Alabas a Dios inmediatamente? Dices, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra Porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes Y las revelaste a los niños? ¿Qué está diciendo nuestro Señor aquí? Está diciendo esto Puedo alabar al Padre incluso cuando el Evangelio es rechazado y se complica el juicio Y se incrementa el juicio porque la salvación es totalmente un acto de Dios Esta es la gloriosa confianza del Hijo en la soberanía del Padre Te alabo, Padre Sé que en el ministerio te desanimas Te esfuerzas por decirle a la gente el Evangelio y te desanimas Si vas a ser honesto con el Evangelio les dirás Mira Ahora estás en un problema más profundo de lo que estabas antes de escuchar esto Y cada vez que lo escuches de nuevo y lo rechaces Estarás agravando tu castigo eterno Dándose cuenta del horror de esto Puedes también volverte inmediatamente a la adoración Y decirte alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra Que has ocultado estas cosas a los sabios e inteligentes Y las revelaste a los niños Ese versículo comienza en ese momento Justo ahí En medio de esa realidad En el mismo momento En que Jesús se enfrentaba A esta respuesta típica De pecadores sin arrepentimiento Sin fe Típica de la nación de Israel Típica del mundo No está derrotado No está desanimado Está confiado Porque la salvación Está en el propósito y el plan del Padre Te alabo, Padre Señor del cielo y de la tierra Y no es bastante obvio Que si eres el Señor del cielo y la tierra Estás a cargo Estás al mando Si eres el soberano creador Sustentador, gobernante y consumador De todo lo que existe Tú estás a cargo La alabanza es la respuesta De nuestro Señor Jesús Cuando el Evangelio Es rechazado Él ha hecho todo lo que puede hacer Él ha hecho una oferta amable Una oferta bondadosa Y no querían jugar Así que pronunció la condenación Sobre ellos Si la gracia La misericordia Y el amor de la invitación Del Evangelio No movió sus corazones Y la amenaza de Una culpa mayor Y castigo eterno No movió sus corazones Él todavía puede alabar a Dios Que Dios ha escondido Estas cosas De los sabios e inteligentes Y las ha revelado A bebés lactantes A los que están indefensos Esto suena muy parecido A lo que Pablo está diciendo En primera de Corintios 1 Donde dice En el versículo 18 Porque la palabra de la cruz Es necedad Para los que se pierden Pero para nosotros Los que somos salvos Es el poder de Dios Y luego en el versículo 26 Dice Pues considerad en manos Vuestro llamamiento No hubo muchos sabios Conforme a la carne No los sabios e inteligentes Ni muchos poderosos Ni muchos nobles Y luego esto ¿Por qué? Sino que Dios Ha escogido lo necio del mundo Para avergonzar a los Y luego en el versículo 26 Y luego en el versículo 26 I admire the way You are always there for me I admire the ways You always take care of me I admire the way You give your all just to see A loving smile on my face I admire the way You love me You love me I want to thank you For your unconditional love for me You are the way You are the most beautiful thing You are the most beautiful thing I have ever had in my life You are the reason That's why I am living in this world I admire the way I admire the way You are always there for me I admire the ways You always take care of me I admire the way You give your all just to see A loving smile on my face I admire the way You love me I admire the way I admire the way You are always there for me I admire the ways You always take care of me I admire the way You give your all just to see A loving smile on my face I admire the way You love me I admire the way 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 que no es para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros la sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención, para que tal como está escrito, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. No son los sabios e inteligentes los que creen, son los que Dios ha elegido. ¿Por qué? ¿Por qué Dios reveló esto solo a aquellos que Él eligió? Versículo 26. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Fue agradable a tus ojos. ¿Por qué Dios se complació tanto en elegir a la gente para la salvación? Versículo 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, así como nos eligió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En Él, amor, nos predestinó a la adopción como hijos por medio de Jesucristo para sí mismo, según la amable intención de su voluntad para la alabanza de la gloria de su gracia. Te alabo, Padre, porque esto fue agradable a tus ojos, porque te dio toda la gloria a ti. Toda la gloria al Padre. Y luego añade en versículo 27. Todas las cosas me han sido entregadas por mí, por mi Padre. Jesús dijo en Juan 6, Nadie viene a mí si el Padre no lo atrae. Cada persona que viene a la salvación es un regalo de amor del Padre al Hijo, elegido antes de la fundación del mundo, con su nombre escrito en el libro de la vida, atraído por el Padre y dado al Hijo. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Nadie conoce al Hijo sino al Padre. Ni nadie conoce al Padre sino al Hijo. Y aquel, escucha esto, a quien el Hijo se lo quiera revelar. El Padre salva a quien quiere. Y el Hijo, en perfecto acuerdo con el Padre, le revela a quien quiere. Incluso en medio de tu ministerio, donde derramas tu corazón a los pecadores, y le das honestidad del Evangelio, hablas de la necesidad de arrepentirse y creer. Y cuando ellos rechazan eso, y tú les adviertes sobre el inevitable juicio, y la incrementación de ese juicio, cuanto más saben y más rechazan, y siguen siendo indiferentes, siguen sin tener tu interés, sin tener interés, vuelves a esta realidad confiada. De que todos los que el Padre ha elegido, vendrán. Serán regalos de amor del Padre al Hijo. El Hijo los recibirá. El Hijo los guardará. Juan 6 no perderá ninguno. Los resucitará a todos en el último día. La salvación, el arrepentimiento y la fe en el Evangelio dependen enteramente de la voluntad, del propósito y el plan del Padre, y de la obra y voluntad del Hijo. Martín Lutero dijo, aquí el fondo se cae de todo mérito, todo poder y habilidad de la razón, o el libre albedrío con el que sueñan los hombres, y todo eso no cuenta para nada ante Dios. Debe Él de hacer todo. Por eso siempre triunfamos, ¿verdad? Pero fíjense en esta última parte, aquí en el capítulo 11. Con un entendimiento firme y perfecto de la doctrina, de la soberanía divina, como sólo el Señor mismo tendría, con el verdadero entendimiento de la salvación de los elegidos, el Señor hace una cosa asombrosa. Da una invitación final. Y fíjense en lo que dice en el versículo 28. Venid a mí, todos los que estáis muy cansados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Cómo puede decir eso? Pero lo dice, sin vacilación alguna. Sin advertencia, sin explicaciones, sin miedo a la contradicción, como si hubiera una especie de antipatía entre la elección soberana y la responsabilidad humana. El Señor hace una invitación. La honestidad del Evangelio hace una súplica misericordiosa y llena de gracia. La honestidad evangélica pronuncia un severo juicio sobre los que rechazan. La honestidad evangélica descansa tranquila descansando en la soberanía divina de Dios. Pero la honestidad evangélica también hace una oferta abierta. No sabemos quiénes son los escogidos, los elegidos. Así que nuestro Señor dice, venid todos a mí. Su perfecta comprensión de la elección soberana no limitó la oferta. Venid a mí, todos los que trabajáis y estáis cargados y os daré descanso. ¿Pero a quién llegó esa oferta? Tomen nota. Todos los que están cansados y cargados. Todos los que están cansados y cargados. Ellos son los que responderán. Aplastados bajo la carga de la ley, aplastados bajo el peso del pecado, enterrados bajo la culpa y el miedo sin alivio. La oferta de descanso de nuestro Señor es para ellos que lo desean. Ya no estamos hablando de los santurrones. No estamos hablando de los sabios e inteligentes, ni de los religiosos, los autocomplacientes, los niños malhumorados, que son todos estos grupos. Estamos hablando de gente desesperada, aquellos que han agotado todos los recursos humanos. Y la honestidad del Evangelio también dice, mira, la oferta de salvación eterna es para cualquiera que está aplastado bajo el peso del pecado y la culpa y el miedo al juicio. Cualquiera que esté siendo golpeado por el Espíritu de Dios que está dando convicción de justicia y de juicio y de pecado. A ellos les digo, vengan todos ustedes aplastados bajo el peso del pecado y les haré descansar. Descanso salvífico, descanso de salvación. Y describe ese descanso en el versículo 29. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Puede que cuando Jesús era carpintero hiciera muchos yugos. aquí está diciendo ven a mí y te haré descansar. Y dice, bueno, espera un momento, si nos va a dar descanso, ¿de qué se trata este yugo? Bueno, toma mi yugo sobre ti. ¿Qué significa eso? Te pone en un lugar donde alguien más te controla. eso es lo que era un yugo. Así que estás confesando a Jesús como Señor y te estás sometiendo a Él como su esclavo. Ven y reconoceme como tu Señor. Ven y reconoceme como tu maestro y aprende de mí. Sé mi esclavo, mi dulos y mi macetes o estudiante. y van a amar esta relación porque soy tierno y humilde de corazón y encontraréis descanso para sus almas porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Bueno, hemos dicho mucho. Creo que ya se hace la idea de la honestidad evangélica extiende misericordia cuando es rechazada la honestidad evangélica advierte sobre la severidad del juicio eterno sobre aquellos que escuchan la verdad y la rechazan. La honestidad evangélica descansa en el propósito soberano de Dios y al mismo tiempo la honestidad del evangelio llama a todos los aplastados bajo el peso del pecado a venir a Cristo. Esta es la plenitud de un evangelio honesto. Tiene una súplica compasiva tiene una advertencia convincente tiene una doctrina segura pero también tiene una promesa confortante. y podemos ofrecer eso a nosotros.